Música Que tal amigos adictos al MMA Quiero hablar de una estrategia que se me ocurrió después de haber hecho las predicciones Que puede aplicar Jorge Masvidal contra Kamaru Usman La realidad es que esta es una estrategia que yo considero que puede ser la clave Para que Jorge Masvidal neutralice el plan que tiene Kamaru Usman contra él Creo que es una estrategia aparte que últimamente está muy de moda Y creo que le podría servir bastante Ojo, esta no es una predicción, no estoy diciendo que Jorge Masvidal vaya a ganar Si ustedes quieren ver mis predicciones, pues en el video anterior a este Están viendo esas predicciones Pues aquí les dejo una pestaña para que vayan en click y vean el video después de ver este Así que pues vamos con esa estrategia Pero antes quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a compartir los videos Y que te suscribas al canal y actives la campana Si aún no lo has hecho Vamos directamente con esta estrategia Que puede ayudarle a llevar a la victoria a Jorge Masvidal Para que se entienda cuál es la estrategia que tiene que utilizar Jorge Masvidal Primero, debemos decir cuál es la estrategia que comúnmente Kamaru Usman utiliza para neutralizar a sus oponentes Y en este caso, pues todos sabemos que Kamaru Usman es uno de los mejores wrestlers que tiene UFC actualmente De hecho, con el retiro de Javif yo creo que Kamaru Usman se convierte en el mejor grappler slash wrestler Que tiene UFC en todo su roster y probablemente las artes marciales mixtas a nivel mundial Entonces este caballero siempre va a utilizar ese recurso que es pues su arma más fuerte Para neutralizar a sus oponentes En esta ocasión yo creo que él va a buscar llevar al suelo a Jorge Masvidal Aunque en la conferencia de prensa Él aseguró que va a ir a pelearle de tú a tú a Jorge Masvidal Y que lo va a noquear Ojo que dijo que lo va a noquear O sea que esto nos indica que Kamaru Usman está dispuesto a intercambiar en los golpes Pero sinceramente yo creo que él va a implementar la estrategia de siempre Que es ir a buscar el suelo contra Jorge Masvidal O sea, lo quiere ir a derribar Y lo va a dominar ahí en el ground and pound En el suelo con la lucha Va a tratar de meter todo este tipo de peso Todo este tipo de fuerza Porque aparte es un caballero que tiene mucha fuerza física Que pues le ayuda a esto evidentemente en su plan de pelea y en su grappling Entonces yo creo que esa va a ser la estrategia de Kamaru Usman Ahora, ¿Cuál es la estrategia que está de moda Que Jorge puede implementar y que aparte le sirve a los strikers? Muy simple, las low kicks Desde hace mucho tiempo hemos visto que las low kicks se han convertido en una estrategia bastante fuerte Y bastante segura para desestabilizar a tu oponente ¿Por qué las low kicks son tan letales? Las utilizó Dustin Poirier con Conor McGregor Las utilizó Chito Vera con Sean O'Malley Las utilizó Israel Adesanya con Pablo Costa ¿Por qué son tan efectivas? ¿Qué las hace tan eficaces? Pues sinceramente que te bajan toda la guardia Te la destruyen ¿Por qué? Porque un peleador pues tiene casi siempre en la guardia Normalmente cuando te paras en la guardia Es el pie izquierdo adelante y el pie derecho hacia atrás Que el pie izquierdo se supone que es el pie de apoyo Entonces cuando te empiezan a destruir esa guardia Desde la base que es pues los pies, las piernas Que es lo que te mantiene firme, lo que te mantiene seguro Y lo que te ayuda a lanzar un buen golpe Pues ahí te vas debilitando y te vas resignando a perder Y yo siento que Jorge Masvidal tiene un volumen de patadas bastante amplio Tiene una fuerza en las patadas bastante importantes Obviamente su fuerte en las patadas podemos decir que son las bodykits Las patadas al cuerpo, lanzó unas patadas al cuerpo impresionantes Como ustedes lo estarán viendo aquí en este video de entrenamiento Que ya hemos puesto en varios videos Pero se ve que tiene un volumen de golpe bastante importante Tiene una potencia en el golpe bastante importante Y yo siento que si Jorge aplica esto de las lowkits Lo va a destruir a Kamaru Guzman Y ojo, ayer en el directo que hicimos con Juan Espino en el canal de Greenfeeds Que por cierto también después de ver este video pueden ir a checarlo Nosotros hablábamos cuando dimos nuestras predicciones De que Jorge Masvidal lanzaba en el primer combate contra Kamaru Guzman Muchas bodykits Y que Kamaru Guzman aprovechaba para agarrarlo y llevarlo al suelo Ojo, las bodykits obviamente te quedan más alba facilidad de las manos de tu rival Si tú me lanzas una bodykits yo voy a tener la posibilidad de agarrarte y derribarte Pero en cambio una lowkits es mucho más difícil de agarrar Evidentemente si de pronto bajas un poco el compás De pronto puedes agarrar una lowkits Pero es mucho más difícil Aparte que las lowkits son mucho más rápidas que una bodykits Y son mucho más difíciles de leer Obviamente Kamaru Guzman sabemos que debe estar preparado para este tipo de cosas Pero yo siento que esa puede ser la clave para destruirlo desde la base Y luego ya si aprovechar el striking, el boxeo de Jorge Masvidal Para finalizarlo con un knockout técnico o con un knockout directamente Sinceramente este es el plan que mejor le puede salir a Jorge Masvidal Yo siento que podría estar dentro de su juego ¿Por qué? Porque pues Jorge Masvidal sabemos que entrena en el American Top Team Entrena con alguien como Dustin Poirier que utilizó las lowkits contra Conor McGregor Como ya lo dijimos anteriormente Fuera de eso tienen el mismo coach Mike Brown Es uno de los mejores coach que tiene el American Top Team Y que tiene las artes marciales mixtas en general Que también el Trevor Whitman que es el coach de striking de Kamaru Guzman También es un gran coach Y uno de los mejores también de las artes marciales mixtas Incluso muchos lo consideran el mejor Pero entonces yo siento que las lowkits van a ser esa arma secreta Esta estrategia secreta que va a tener Jorge Masvidal Para destruir la guardia y para destruir el plan de Kamaru Guzman Evidentemente ya luego de haberlo ablandado con las lowkits Ya luego de haberlo desestabilizado con las lowkits Pues Jorge tiene que aprovechar para sacar su máximo potencial Y destruirlo ya en su juego Que es el striking Que es ir a noquear a Kamaru Guzman Que yo siento que Kamaru Guzman como lo dije en las predicciones Es un peleador que asimila muy bien los golpes de su rival Es muy complicado derribarlo Aunque Gilbert Burns tiró un volado de derecha que lo tumbó Bueno no lo tumbó pues lo hizo tambalear Digámoslo así Pero siento que Kamaru Guzman igualmente absorbe muy bien los golpes de sus oponentes Y siento que es complicado noquearlo Pero Jorge Masvidal es el indicado para noquear a Kamaru Guzman Desde mi punto de vista ¿A qué me refiero con esto? Que si hay alguien en el peso welter que pueda noquear a Kamaru Guzman Siento que ese es Jorge Masvidal Y ojo que por ahí nos puede salir con una sorpresa De un rodillazo volador como con Ben Askren Que obviamente siento que a Kamaru Guzman no va a ser tan fácil conectarle un rodillazo volador Pero cuidado porque nos puede sorprender Jorge Masvidal Ustedes si quieren ver mis predicciones nuevamente Las pueden ver en el video anterior Vayan y mírenlo Y se dan cuenta pues de que a quien di yo como ganador realmente Y también pues los otros combates que están super buenos Así que pues gente hasta aquí este video Dejen los comentarios de que opinan ¿Creen que Jorge Masvidal va a utilizar las low kicks? ¿Creen que es un plan efectivo a utilizar las low kicks? Comentenlo ahí abajo que vamos a estarlos leyendo No siendo más que agregar Síganos en las redes sociales Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta una próxima ocasión Amigos adictos A la MMA